Música Y en La Gente Opina consultamos a la ciudadanía sobre el proyecto de ley que cursa en Comisión Séptima que pretende que las historias clínicas pasen de ser físicas a electrónicas. El objeto es racional, agilizar, garantizar el acceso y el ejercicio de los derechos de la salud como la información de las personas mediante este sistema que garantizará la veracidad de la información que requiere el sistema de salud para acceder a tratamientos. Se recaudarán todos los datos clínicos relevantes de cada persona, desde el registro perinatal hasta fallecer y la información será administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante herramientas tecnológicas que garantizarán la seguridad, la no pérdida, evitar falsificaciones o adulteraciones con finos delictivos. Además, será protegida con reserva del paciente y su acceso inmediato solo a través de las clínicas, hospitales y del sistema de salud. Casa de Leyes salió a las calles para preguntar a la ciudadanía si cree que funcionará este sistema electrónico que se propone. Pues claro, su persona, porque tenemos que vivir de acuerdo a la tecnología que Dios nos ha permitido vivir. Para uno no va a andar con tres bultos de papeles y papeles, entonces ya uno dice el nombre, el número de la cédula, listo. Tiene cita para mañana, urgente, ya, qué chévere sería. Si bien le doy la bienvenida a todo lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero tener en cuenta que a los adultos mayores se les dificultaría ese acceso, entonces podrían innovar tecnológicamente pero sin descuidar lo que se usa actualmente. Sí, estoy de acuerdo porque eso facilita mucho al usuario del servicio de salud y le evita mucho tramitología, que es una responsabilidad que considero le corresponde a las EPS facilitarle al usuario todo lo que tenga que ver con el servicio y el acceso a la salud. Sí, claro, por supuesto, porque así evita uno llevar carpetas y bolsas y creo que sería muy bueno. Estoy de acuerdo ya que se han habido muchos inconvenientes a la hora de llevar los papeles o la historia clínica a la EPS y hay mucha inconformidad en las personas ya que ellos no cuentan cómo la apoyamos y se les traía algún papel, que haya algo eficiente para que ellos puedan adquirir ese papel mucho más fácil. En cambio las EPS lo que hacen es demorar todo el tiempo como los papeles y no encuentran como una solución a su problema. De aprobarse el proyecto de la historia clínica electrónica única se creará en un término máximo de 24 meses contados a partir de la entrada en vigencia del proyecto de ley y subir toda la información que reposa en las historias clínicas físicas de las personas o pacientes vivos dentro de los cinco años siguientes a su creación.